Ok. Estamos hablando sobre la parte de documentación de recursos y les comentaba que el PHP y PAM es una muy buena herramienta para esa finalidad. Y empezamos aquí a hacer una pequeña documentación. Vamos a hacer una sumarización de todo lo que podemos hacer aquí por esa herramienta. Estábamos. Déjame refrescar la página porque seguramente me va a pedir para loguear otra vez. Bueno. Podemos darle un split y hacer la división por subnetings, por subnetes o por subredes que a nosotros nos guste. Y ahí estaba comentando que la cantidad de subredes depende de cuántas zonas nos toque atender. A veces tenemos 10 zonas para implementar el IPv6 y ahí podemos hacer ya una división inicial por 10 subredes. Obviamente aquí tenemos una opción de 16 subredes diagonal 36. Pero como estamos ya haciendo una documentación de red, es importante ya pensar también en los próximos años. Entonces quizás hoy en el día de hoy tengamos 10 zonas para atender y pasados 5 o 10 años sean 20, 30. Entonces ya tenemos que pensar también en la expansión, en la escalabilidad de los recursos, de utilización de los recursos para que ya podamos dejar esa reservación de planificación para los años futuros. Entonces voy aquí elegir un 32 subnetes o subredes de diagonal 37. Vamos a ponerles aquí como ciudad. que es el nombre de la subredes que es el nombre de la subred y ahí me va a crear ciudad 1, 2, 3, 4, 5, hasta 32. Ok, yo puedo apartar uno de estos rangos para documentación interna, para direccionamiento de servidores, de servidores web, de routers, de punto a punto. Pero una recomendación así que no sé si podemos llamar recomendación es no usar para direccionamiento de infraestructura crítica del ISP la parte inicial del rango. Y eso tiene un fundamento porque muchos que hacen ataques de negación de servicio suelen hacer scan por el bloque IPv6 y seguramente empezarán a hacer el scan por el inicio del bloque. Entonces si usamos esa porción inicial del rango para direccionamiento de routers, servidores, servidores web, nombre de dominio, puede ser que se les descubra la IP y se le empiecen a enviar ataques de negación de servicio. Entonces que podamos hacer ahí una elección de un otro rango para esa infraestructura crítica. Y después obviamente podemos elegir aquí cuál es la ciudad o cuál es la subred que queremos trabajar y crear las subredes de utilización que serían las subredes para asignación por DHCP o por PPPoE como quieran o por 464XLAT. No sé, eso va a depender obviamente del proyecto de ustedes. Una información muy interesante es que PHP y PAM es un software libre open source. No sé cuál es la versión actual. Déjame ver phpipam.net. Download. No me muestra aquí cuál es la versión. Ah sí, 1.4 probablemente por ese tweet que compartieron. Se puede instalar directamente en un servidor web con Apache, PHP, MySQL, como también se puede instalar por Docker. Muy rápido la instalación por Docker. A los que ya saben, conocen, utilizan el Docker. Solamente con una línea ya tienen todo listo, instalado, funcionando para que puedan empezar a documentar sus redes. ¿Alguna pregunta sobre lo que es PHP y PAM, documentación de recursos para que podamos empezar en el próximo, en el próximo tema? ¿Naya? ¿Naya? Bueno, vamos a hablar un poco entonces, empezando con lo que es CIT y CITDC. Como ya hablaba Ale cuando estaba hablando ahí sobre el NAT64. NAT64 provee identificación de estado. Ya el CIT es completamente sin estado. Ok, entonces vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas, cómo utilizar, qué es que provee el CIT en el concepto de datacenters también para aquellos que quieran ahí hacer sus datacenters con IPv6 only, solamente IPv6. Bueno, ¿qué es el CIT? CIT es el Stateless IP, ICMP Translation. Es un protocolo estandarizado por el RFC 2765 y es una técnica que hace traducción de paquetes sin estado entre redes IPv4 y redes IPv6. ¿Cómo así? Con el CIT no podemos solamente hacer con que el cliente que sea IPv4 pueda acceder a un contenido en IPv6, pero también podemos hacer con que el servidor que tiene solamente IPv6 pueda tener conectividad en IPv4 por IP y por ICMP utilizando el CIT. Entonces, la traducción, podemos decir así, es bilateral de los dos lados. Podemos tener tanto de IPv4 a IPv6, cuanto de IPv6 a IPv4. Y tenemos un diagrama. Ese diagrama está en el sitio de Joule, que es la herramienta que vamos a usar. Y ahí en el lado derecho tenemos una red 100% IPv6. En el lado izquierdo, perdón. Tenemos una red 100% IPv6. Y en el lado derecho tenemos una red 100% IPv4. En ese diagrama tenemos un traductor que es ese dispositivo representado por la T. Y en esa red, ese traductor hace la tarea de ruta por defecto de la red IPv4 y también ruta por defecto de la red en IPv6. De esa manera, los hosts en IPv6 pueden tener conectividad a los hosts en la red en IPv4. Y también a la mano reversa. De igual manera, el IPv4 puede acceder normalmente a lo que es IPv6. Y las traducciones, podemos decir así, que son traducciones literales. El interesante de saber del SIT es que con solamente un diagonal 96 o un barra 96 podemos representar todo el bloque de direccionamiento presente en IPv4. ¿Por qué? El IPv6 por completo tiene 128 bits. Y cuando restamos los 96, tenemos 32 bits. O sea, los 32 bits de hosts en esa red diagonal 96 representaría todo el rango de direccionamiento IPv4 existente en el mundo. Obviamente aquí se está usando un diagonal 120 para representar un diagonal 64. Y en ese escenario, la propuesta es que la traducción pueda ser, por así decirlo, transparente. El host que envía el paquete no sabe que está enviando a un dispositivo que tiene una pila de direcciones o una pila de protocolo IP distinto a la origen. El host en IPv4 va a enviar un paquete a una otra dirección IPv4. Pero ese dispositivo, que es el traductor, va a encargarse de traducir lo que son estos paquetes a IPv6 y le va a enviar a la dirección correspondiente en IPv6. Y el host en IPv6, de igual manera, al enviar un paquete al lado de la red que está representado por las direcciones IPv4, estará enviando un paquete a una IP versión 6. Y el traductor en el medio del camino va a encargarse de hacer con que todo pueda funcionar de manera transparente. Entonces, eso fue un recurso, una técnica creada para permitir la coexistencia entre los dos protocolos IP, principalmente ahora que deberíamos estar hablando más de IPv6 que de IPv4. Y seguramente eso iba a pasar o va a pasar en algún dado momento que los servidores web tendrán IPv6 y ya no más habrán IPv4 para direccionarles. Es decir, vamos a tener la necesidad, vamos a seguir teniendo la necesidad de que los dispositivos en IPv4, redes legadas, sigan accediendo a estos contenidos. Y ahí entramos en el concepto de SIT para Data Center. Esa técnica está descrita en la RPC 7755. Es una técnica muy similar a la técnica anterior de SIT solamente, pero consiste en hacer también traducciones sin estado, pero con especificación de dirección. O sea, podemos decir que una dirección IPv4 se va a mapear a una dirección en IPv6. De esa manera, podemos tener un servidor web o un servicio que esté hosteado en la red, en la nube, que tenga una entrada DNS-A correspondiente a IPv4, pero el servidor mismo no tenga una IPv4 literal, tenga solamente IPv6. Y el traductor se encargará de recibir dichos paquetes solicitudes que vienen de redes legadas en IPv4 y traducirá estos paquetes a IPv6 y les enviará al servidor web. Y tenemos un ejemplo de eso que es muy claro. Meta, actualmente, la adunidad de Facebook, Instagram y todo más, ya tiene todo su data center en IPv6. Y les comento que si ustedes tienen o usan solamente IPv4 en las redes de ustedes, 100% del tiempo ustedes están pasando por algo de traducción para acceder a los servicios de Facebook. Y eso se refleja en una mejor conectividad cuando entregamos IPv6. Pregunta. Bueno, existe un traductor as a service, digamos, hoy en día, ya que tiene todo el bloque IPv4 público traducido. No que yo sepa. Y estoy intentando entender cuál sería la aplicación para eso. Y entonces, si es público, todos podrían consultar ahí al bloque público. O sea, yo entiendo lo que está explicando ahora para un escenario interno donde tengamos nuestro traductor a nuestro bloque. Pero si esto fuera público, entonces ya sería accesible para todo el mundo. Entiendo, entiendo. El detalle es que cómo sería un punto central. Todo el tráfico seguramente se iba a ese determinado lugar y de ese lugar se enrutaría nuevamente al destino. Y ahí estaríamos incrementando latencia y todo ese tipo de cosas y también consumo de tráfico. Entonces, no sé hasta qué punto sería interesante tener un servicio así público. Pero lo que sí hay es un servicio de proxy de IPv6 a IPv4 que provee, por ejemplo, Cloudflare. Uno puede allí en Cloudflare decirle que una IPv4X va a responder por una determinada IPv6. Y el data center es completamente en IPv6. Y Cloudflare recibe estos paquetes en IPv4 y les direcciona a IPv6. Pero creo que es un servicio de paga, tiene su costo, porque obviamente consume tráfico, consume encho de banda. O sea, un servidor en Cloudflare que hace esas traducciones, pero son literales. Uno tiene que poner allí la IPv4 y la IPv6 a que se va a traducir en el SID. Y estoy pensando ahora si existiera un traductor público. O sea, uno podría descargar una instancia y tener una copia dentro de su red. Entonces no hace ese trayecto. Y para todos serían lo mismo, ¿verdad? Porque cada IPv4 público tendría su IPv6 traducido, ¿verdad? Sí, es una buena idea. Tener una imagen precompilada, lista, preconfigurada, que uno solamente le cambia allí el diagonal 96. O entonces si quiere usar el estándar también no hay problema. Le funcionaría. Y ahí tenemos un diagrama también del sitio de Joule de cómo funciona el proceso de SID para ambiente de data center. Tenemos allí un host que es completamente en IPv6. Está conectado a una nube que es la red en IPv6. Y tenemos el S6 que es el servidor web que tiene solamente dirección IPv6. Solamente. Y abajo tenemos un host en IPv4, que es el N4. Está conectado a una red en IPv4. Pasa por el VR. VR significa Border Relay. Es el nombre que se da al dispositivo que hace esa tarea de traducción. Y el Border Relay tiene su tabla EAM, que es una tabla explícita de direcciones IPv4 a direcciones IPv6. Y eso permite que un paquete con origen en una red IPv4 llegue obviamente al VR. Y al llegar allí, en la tabla referencial, se convierta a un paquete en IPv6 y se ha direccionado a la red interna al servidor que detiene, que tiene esa IP configurada. Es un concepto bien simple de referencia entre direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Y ahí hay un detalle interesante. En las zonas autoritativas vamos a ocupar configuraciones de IPv4 y de IPv6. Entradas A para IPv4 y entradas Quad A para IPv6. El detalle es que la entrada Quad A en el servidor DNS autoritativo va a contener la dirección literal IPv6 que está configurada en el servidor web o en el servidor de correo o en el servidor del servicio que podemos estar ofreciendo a un tercero. Y en la entrada A de DNS IPv4, la IP que estará configurada ahí será la IP del Border Relay. Será esa IP, la IP del Border Relay, porque el Border Relay estará recibiendo estas solicitudes y haciendo la conversión, la traducción a IPv6 para que el contenido se pueda descargar. Micrófono. ¿Y cómo afectaría eso a los SSL, por ejemplo, de los servidores? Tendrá que crear los certificados correspondientes. Creando los certificados funciona. El mapeo se puede hacer por la RFC 6052, donde reservamos un diagonal 96 de nuestro segmento que nos ha dado LACNIC para que podamos ahí tener esa traducción. El interesante también es que en el BR tenemos también la traducción reversa, como les había comentado. O sea, en el S6 yo puedo darle un PIN a cualquier dirección pública en IPv4, que ese PIN se traducirá por el SIT normalmente. Ok, entonces el web server también tiene conectividad a las redes IPv4 que son legadas. Un mismo BR, un mismo Border Relay puede gestionar distintos servidores web, distintos servicios en el data center. Como nos dimos cuenta, tenemos allí una tabla EAM, que es la tabla de direcciones explícitas. Entonces, en la misma tabla podemos agregar cuántas IPv4 nos sea necesario a cuántas IPv6 nos sea necesario. Entonces, con un mismo Border Relay podemos tener gestión de múltiples servidores adentro de la red, así eliminando la necesidad de tener direcciones IPv4 literales configuradas en los servidores. Más allá de, obviamente, proveer la conectividad de redes IPv4 a servidores o a servicios en IPv6, estamos eliminando la necesidad de configurar una otra pila de direcciones IP en el mismo servidor web. Y eso también es interesante y nos ayuda muchísimo. Y ahí tenemos una traza de paquetes. Entonces, ¿cómo funcionaría? Del N4, que quiere acceder al contenido que está en el S6, N4 envía el paquete con la dirección de origen, su propia dirección, y la dirección de destino en IPv4 es la dirección del Border Relay. Así, el Border Relay recibe ese paquete, abre la tabla EAM, identifica cuál es la dirección IPv6 correspondiente a la IPv4 que recibió el paquete, hace la traducción y la envía hacia adentro, al destino en IPv6. Y al revés, pasa lo mismo. El servidor web o el S6, para contestar la solicitud abierta, le va a contestar a una dirección IPv6. Pero vean que en el sufijo de la dirección IPv6, tenemos la dirección IPv4 pública, o la dirección IPv4 de quien hizo la apertura de la conexión. Y con eso, el paquete va a llegar al Border Relay, que va nuevamente a hacer la traducción, eliminar lo que es porción de red en IPv6 y encaminar el paquete sobre la red IPv4. Para el usuario, es completamente transparente, completamente transparente. Él no sabe qué está pasando por una traducción, porque es completamente transparente. Incluso un PIN, un ICMP, echo request, echo reply, si el N4 le da un PIN a la IP del Border Relay, ¿Quién le va a contestar? Va a ser el S6. Porque hasta el ICMP se traduce. De hecho, SIT significa Stateless IP ICMP Translator. Entonces, hasta el PIN se traduce. Es muy transparente. Y vamos a darle una mirada en cómo funciona eso. Creo que ustedes ahí ya tienen el enlace ese. Ese enlace es muy interesante porque tiene... Déjame darle clic a ver si abre. Sí, aquí en ese enlace tenemos todos los comandos que usamos para poner ese laboratorio en marcha. Todos. Desde la parte de instalación del PHP y PAM, para los que quieran instalar ahí, aventurarse con el Docker y PHP y PAM. Instalación del Joule sobre Debian 10. Configuración del Joule para SIT DC y para el 464XLAT. Obviamente vamos a hacer un repaso de todo eso y también del BIN 9 que ya tuvimos aquí. La fortuna de escuchar el amigo Alejandro por la mañana, donde explicó todo sobre cómo funciona el DNS64. ¿Ok? Tenemos ahí ese enlace para que ustedes puedan revisar. Pero vamos a darle una mirada en el laboratorio. A los que no conocen, les presento PINETLAB. Es una herramienta open source para laboratorios muy interesante, muy visual, muy práctica. Solamente descargar las imágenes, subirlas a la máquina virtual y hacer andar el laboratorio. Y ahí está nuestro laboratorio. Tenemos aquí un montón de cosas, pero ahora nos vamos a enfocar en esa parte del laboratorio. Que es el SIT DC y el web server que está en IPv6 only. Ok. Yo les voy a mostrar aquí el web server. Le voy a dar un clic solamente para que se pueda abrir la clic de ese web server. Y les voy a mostrar que no tenemos nada. Aquí se va a quedar un poco difícil de que vean. Pero no tenemos nada de IPv4 aquí, solamente IPv6. Déjame abrir por la consola terminal que estará mejor ahí. Ese. ¿Quién es? Ese. Ese es el servidor web. Creo. Déjame ponerle un poco más grande así. Creo que se va a ver mejor. Un poco más hacia arriba. Ahí está. Aquí tenemos solamente IPv6. No tenemos nada de IPv4. Nada. Absolutamente nada. Incluso si ustedes le dan ahí HTTP. En el navegador web de ustedes. Con esa dirección IPv6. Podrán acceder directamente. A la página web. Que tenemos ahí. La página web. Nada más dice IPv6 only HTTP. Esa es la página web. Ok. Y en la página web. Tenemos. En el servidor web. Tenemos el. IPv6. Y el Apache. Nada más. Rutas en IPv6. Obviamente para que pueda tener conectividad. De hecho estoy conectado por SSH. Directamente. Por la IPv6. Porque aquí. En nuestro Wi-Fi. En el Wi-Fi del ACNIC. Del evento. Tenemos IPv6 globales. Para que podamos acceder. Y ahí tenemos. Ese acceso. Aquí. En el. En el SIT. Déjame. Darle un poco más. También de. De intensidad. Esa letra. Ok. Aquí tenemos. El Joule. Voy a darle el comando. Joule. SIT. Stats. Display. En ese comando. Podemos ver. La cantidad de paquetes. Recibidos. Y traducidos. En el Joule. Ok. De hecho. Aquí está. Nuestra página web. Está como. Lab. Punto. Telecon. Entrenamientos. Punto. Com. Dos puntos. Ochenta. Ochenta. Ese. Dominio. Tiene solamente. Una entrada. A. Tiene solamente. IPv4. Justamente. Para que podamos. Hacer la prueba. Si funciona. La traducción. Y aquí. Si le damos nuevamente. El Joule. SIT. Stats. Display. Podemos ver que. Tuvimos un incremento. O sea. Hizo. La traducción. Ok. Los comandos. Para hacer eso. Funcionar. Pero. ¿Cómo se hizo. Funcionar eso? Después de la instalación. De Joule. SIT. Son cuatro. Son tres comandos. Ok. Tres comandos. Subimos. El módulo. Mod Prove. Joule SIT. Joule SIT. Instance. Add. Net Filter. Pool 6. Vamos. A identificar. Cuál es el pool. Usado. Por el. Joule. Para traducir. Los paquetes. Entre seis. Y cuatro. Directamente. Ok. Y en el Joule SIT. EAMT. Que es el. Explicit. Address. Vamos a identificar. Cuál es la dirección. IPv4. Que va a recibir. Las solicitudes. Y. A qué dirección. Y pv6. Vamos. A hacer la traducción. De hecho. Aquí en el. En el laboratorio. Usamos. La dirección. 192. 168. 250. 18. Y esa dirección. No existe. En ningún lugar. No está configurada. En ningún lugar. O sea. Cuando yo. Configuro. Esa dirección. En el mapa. De direccionamiento. Explícito. Del SIT. El Joule. Automáticamente. Envía. De un lado. Hacia el otro. La traducción. Y eso. Funciona. De manera. Transparente. Ok. Y aquí. Tenemos. La dirección global. En IPv6. Estamos con una dirección privada. Y tenemos un redireccionamiento. De puertos. Del 8080. Que estamos usando aquí. En el. En la prueba. Del web server. Al puerto. 80. De la pache. Pero de igual manera. Funcionaría. Con direcciones públicas. Explicitadas. Ahí. Claro. Esa parte. Del SIT. Es bien tranquila. Es bien. Resumida. Para que podamos entender. Y son. Como. Tres comandos. Para que. Pongamos. A funcionar. Y cada. IP nueva. Solamente. Darle nuevamente. El comando. Joule. SIT. EAMT. Add. O sea. Cada IP de cuatro nueva. Que nos toque traducir. A una IP de seis. En el segmento interno. De un servidor. Podemos meter ley. Y aquí vamos a hacer una prueba. Aquí. Pudimos acceder. Por IP de cuatro. No sé si. Ustedes consiguen ahí ver. Tengo una herramienta. De. Google Chrome. Que me dice. Que estoy accediendo. Por IP de cuatro. Ok. Y ahora. Voy a tomarle. Esa dirección. En IP de seis. Y ahora estoy accediendo. Al mismo. Servidor web. Directamente. Por IP de seis. Y aquí en la herramienta. De Google Chrome. Ya me dice también. Que puedo acceder. Por IP de seis. En resumen. El servidor web. Tiene. Solamente. IP de seis. Ese servidor. Tiene. Solamente. IP de seis. Nada de IP de cuatro. El CID. Hace la traducción. De lo que viene. De afuera. Hacia adentro. Y de lo que sale. También. Y podemos hacer aquí. Una prueba. Vamos a hacerle un ping. Ping. 8, 8, 8, 8. Déjame ver aquí. P address show. A ver si es el mismo. No es el mismo. No, ese es otro. Aquí. Aquí. Ping. Yo debería hacer el ping. Por el rango. Utilizado. Para el. Dulcid. Aquí. Ese rango. Que fue el rango. Determinado. Para. El. La traducción. Y para que ustedes puedan entender ahí. Yo le di un ping. Con el. Rango. Utilizado. Diagonal 96. Para la traducción. Y al final. Yo puse una IPv4. Literal. 8.8. 8.8. 8.8. Que es la DNS. Todos ustedes ya conocen. Y automáticamente. Ya se convirtió. A una IPv6. O sea. Hizo la conversión. De IPv4. En. Decimal. A IPv6. En hexadecimal. Y tenemos ahí. Un ping. De un host. En IPv6. A un otro host. En IPv4. El paquete. Sale como IPv6. El board de relay. Hace la traducción. A IPv4. Y le envía. Hacia la red. Ok. Alguna duda. En este punto. En este tema. De SIT. En la traducción. Por favor. Identifíquese. Buenas tardes. Soy Rodrigo. Soy de Bolivia. Estaba viendo. En el gráfico. De redes. Se tiene ahí. En el. Simulador. La máquina. Que tiene. El software. SIT. Está funcionando. De alguna manera. Como un router. Entre las dos redes. Sí. Pero me quedaba la duda. Si puede hacer ahí. Menos N. Para ver si. Si está visto por el kernel. Ni siquiera. Ni siquiera está. O sea que. El. El. Del. El. El. Yule. Es el que estaría. Haciendo como un. Un. Lo vi. Configurado. Como un. Filtro. O algo así. Que está. Corriendo. En el kernel. ¿No? Aquí en Yule. Tenemos obviamente. Conectividad. En IPv4. Porque ocupamos. Recibir desde afuera. IP. Guión medio. 6. Route show. Y tenemos la conectividad. En IPv6. En el. Servidor web. En el comando. IP. Route show. No me sale absolutamente nada. Porque no tengo. Absolutamente nada. De IPv4. Todo. De ruteo. De conectividad. Todo me hace. El Yule. Y aquí como preguntaste. Diagonal. ETC. CCTL. Punto. Conf. Aquí yo tengo. El IPv4. Forward. Y el. Perdón. Y el. IPv6. Forward. ¿Dónde está? Me perdí. Aquí. IPv4. Forward. Y IPv6. También. Es un router. Tiene que ser un router. Porque tiene que tener. La capacidad. De encaminar paquetes. De un lado hacia el otro. Ahora esa sería la primera pregunta. Pero. A mí me encanta. Porque lo han implementado en Linux. Y en Debian mejor. Pero. Existe también. Existen también. De versiones. Digamos. De. Equipos. De marca. Que que no voy a mencionar. Que. Estén haciendo estas labores. Digamos. Para implementar. El. El. Por sí. No sé. El 464. Exlat. El NAT64. Si hay equipos de marca. Que hacen. Y lo hacen bien. Sí. Por. Por si acaso. Hay que implementarlo. Como cajas. ¿No? Sí. Como. Linus. Nada más. Esa era mi duda. Gracias. Gracias a usted. Por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer uso del micrófono. Y despejar su duda? Bueno. Nuevamente. Les comento que ese material. Está disponible en el sitio de LACNIC. Para que ustedes puedan descargar. Y el enlace también. Para que ustedes puedan guiarse. Ahí. Para hacer. Un laboratorio como ese. Vamos a hablar un poco ahora. Sobre el 464. Exlat. Ese tema es un poquito más extenso. Que el otro. Pero no es por ser extenso. Que sea un algo. Complicado. Ok. Y vamos también a. Sacar. O a eliminar. Algunos. Mitos. Algunas informaciones. Falsas. Sobre. Lo que es. Esa implementación. De 464. Exlat. Estaremos hablando aquí. De escenario. ISP. Ahora ya dejamos. Lo que es. Data Center. Y vamos a empezar a mirar. Lo que es. ISP. El 464. Exlat. Está estandarizado. Estandarizado. Por la RFC. Es. Es. Y es. Y es. Bajo mi punto de vista. Una de las mejores técnicas. De transición. De IPv4. A IPv6. Que hay. ¿Por qué? Porque el 464. Exlat. Ofrece. La posibilidad. De entregar el IPv4. Como un servicio. Al usuario. Y el usuario. Tiene solamente. IPv6. En su conexión. De última milla. El ISP. Entre. El BNG. Que es el concentrador. De red. Y el usuario. Tiene solamente. IPv6. No existe. IPv4. Es una pila de direcciones. Menos. Para preocuparnos. Vamos a entregar el IPv4. Como servicio. En ese escenario. La CPE. Va a trabajar. Como. Un. Celat. Que es. El traductor. Que está. Al lado. Del usuario. Y el concentrador. Va a trabajar. Como. Un. Pelat. Es un traductor. También. Al lado. Del. Concentrador. Concentrador. Básicamente. El 464. Exlat. Usa. Un concepto. De NAT64. Con DNS64. Y más. Algunas bondades. Para proveer. La conectividad. De una punta. Hacia la otra punta. Independientemente. De cual sea el protocolo. Eso. Independe. De cual sea. La topología. Del ISP. Porque algunos. Tienen. Router de borde. Router de agregación. Concentrador. De conexiones. O BNG. Broadband Network. Pero una cosa. Que es común. A todos. Es. El uso. De la CP. Todos los ISPs. Usan CPS. En sus usuarios. Sea una ONU. Sea. Una CP. Wireless. Todos. Usan CP. Y esa CP. Es. La que va a ser. La interfaz. Del usuario. Para que el usuario. Pueda tener conectividad. En IPv4. Aunque reciba. Solamente. El IPv6. Y vamos a ver aquí. Un. Un ejemplo. De cómo sería. Una topología. Ahí tenemos. Las conectividades. Internet. Tenemos aquí. Yo puse. Por separado. Solamente. Para que se quede. Visual. Tenemos. La internet. En IPv6. Y la internet. En IPv4. Vienen por el mismo camino. Quizás por. Dos vilas distintos. Pero. Están ahí. Separadas. Solamente. Para que se quede visual. Tenemos el. VNG. Obviamente. Aquí omitimos. Lo que es. Router de borde. Router de agregación. Fireware. Cualquier otra cosa. Tenemos el VNG. Y tenemos el PILAT. Que es el que va a ser. La traducción. Entre. El VNG. Y el CELAT. Que es la CP. Del usuario. Tenemos. Solamente. IPv6. En la CP. Del usuario. Tenemos conectados. Distintos dispositivos. Desde impresoras. A Smart TVs. A computadoras. A notebooks. Tablets. Independientemente. El protocolo. Porque en el segmento. De red. Interno. En la CP. Del usuario. La CP. Le va a entregar. Para el dispositivo. Direcciones. IPv6. Globales. Y direcciones. IPv4. Privadas. El dispositivo. Sigue recibiendo. IPv4. Pero. ¿Cómo. Funciona. Es IPv4. Si no tenemos. IPv4. Entre. El concentrador. De acceso. Y la CP. Ese paquete. IPv4. Se encapsula. Para. Que se encamine. Por. La red. IPv6. Directamente. Al pila. Quien va. A tratar. De hacer el NAT. De ese paquete. Y enviarle. A la red. Vamos a entender. Un poco mejor. Cómo. Hicimos. Que funcione. Eso. Hicimos la simulación. En pinet lab. Es el mismo software. Muy bueno. Y usamos ahí. Un CHR. Microtik. ¿Quién aquí. Conoce Microtik. Pocos. ¿Quién usa? Más todavía. Más usan. Que conocen. Eso es bueno. Usamos también. Un Linux Debian. Un Debian 10. Con el Joule. Haciendo el 464XLAT. Y el Vine 9. Haciendo el DNS64. Y también tenemos una CP. Con el OpenWRT. ¿Quién conoce ese software? OpenWRT. ¿Quién conoce? Alcen la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Tenemos una buena cantidad de conocen. Ese. Para mí. Es el mejor software que hay. Firmware que hay. Para CPS. El más completo. El mejor. De mejor gestión. No es algo tan fácil de operar. Aunque tenga una buena interfaz web. Pero obviamente ocupa un conocimiento adicional. Por sus diversos y distintos recursos que tiene. Como por ejemplo. Firewall. Protecciones. Y un montón de cosas. Pero es de los mejores que hay. Y tiene soporte a muchísimas CPS. ¿Ok? Y vamos a darle una mirada antes. En el diagrama final. Que es ese diagrama. Y después vamos a volver. A lo que realmente. Nos interesa. Que es cómo hicimos eso funcionar. Tenemos ahí. Lo que es internet. IP4. IP6. Directamente al border. Del border. Bajamos al BNG. Ahí eliminamos un router de agregación. Porque no hacía sentido en el diagrama. Del BNG. Tenemos la conectividad. Con la CPE del usuario. Y todo lo que es IPv6. Viene. Directamente de la CPE. Al BNG. Del BNG. Sube al router de borde. Y del router de borde. Se va a la internet. Ahora lo que es IPv4. Encapsulado. Por el 464XLAB. Viene también al BNG. Pero aquí en el BNG. Tenemos una regla de ruteo. Para encaminar. Todo lo que tenga como destino. La red que estamos usando. Para traducción. Alejandro allí. Por la mañana. Nos mostró un diagonal 96. Y todo lo que sea. Con destino a ese diagonal 96. Ya sabemos. Es paquete. Que ocupa traducción. Entonces. Vamos a enviarle al traductor. Enviamos al traductor. Que va a tratar de hacer la traducción. Y le va a enviar al borde de red. Para que se va. A donde tiene que irse. A la vuelta. Obviamente. Como hicimos un NAT. El paquete sale. En su encabezado. Con la dirección IP de origen. La IP. Del Joule. Entonces. El destino. Cuando tenga que contestar. Responder la solicitud. Le va a enviar nuevamente. Al Joule. Que al analizar su tabla. Va a saber. Ese paquete. Pertenece. A la IP. Versión 6. X. Y le va a tratar de. Enviar nuevamente. A la CP correspondiente. Y esa CP correspondiente. Le va a entregar el paquete. Al dispositivo. Bueno. Pusimos ahí. Un equipo adicional. En la infraestructura de red. Que la mayoría de ustedes tienen. La mayoría de ustedes. Tienen una infraestructura de red. Y solamente pusimos. Un Joule aquí. Haciendo un. Bypass. De lo que es. Traducción. Y ahora vamos a volver. A esa lámina. Para el PILAT. Que es el Joule. Vamos a usar. Un diagonal 96. Para el NAT64. Que puede ser el 64FF9B. O puede ser también. Un otro que. A ustedes les guste. No hay problema. De la asignación. Que el ACNIC les hizo. Solamente apartar. Un barro 96. Y vamos. Reservarle. Para esa finalidad. Direcciones. IPv4 disponibles. Direcciones públicas. Para el NATEO. Porque. Ahí no queremos. Obviamente. Meterle. Direcciones privadas. Y ocupar un CGNAT. No. No es ese. El objetivo. El objetivo. Es. Ahorrar. IPv4. Entonces. Las IPv4 públicas. Entrarán directamente. En el Joule. Para que él pueda. Usarlas. En el proceso de NAT. En el proceso de traducción. Usaremos el Joule. Como software. Para el NAT64. Y el Bind 9. Para el DNS64. Para la CPE. Que necesitamos. Una CPE. Que soporte. El OpenWRT. Con un paquete. 464. XLAT. Y la conectividad. En IPv6. Entre esa CPE. Y el concentrador de acceso. Y aquí. Yo abro un paréntesis. Porque. Es muy importante. Hablar. Sobre ese tema. De las CPE. Muchos ISPs. Todavía. Siguen comprando. CPE. Que no tienen. Nada de soporte. A IPv6. Y eso. Es. Una de las peores. Cosas. Que un ISP. Puede hacer. Les puedo decir. Que. Aunque sea interesante. Ahorrar. Unos pocos dólares. Por una CPE. Que no tiene IPv6. Porque es una CPE. Un poco más barata. Ustedes. Tendrán que invertir. Más. Plata. En soluciones. Para. Prolongar. O para. Extender. La vida. Del IPv4. Que son soluciones. De carrier grade NAT. Y estamos hablando ahí. De soluciones. Carísimas. De licencias. De hardware. Software. No sé. En la casa. De los 30 mil dólares. Para 20 gigas. De tráfico. Eso. Fuera. Sin contar. Las IPv4. Públicas. Que tendrán que comprar. ¿Quieres agregar algo? Por favor. Hola. Bueno. Un pequeño comentario. Sobre eso. Acabas de mencionar. Del Cegenad. Voy a darte quizás. Unas pocas experiencias. He vivido dos. Donde. A mí me duele. ¿No? Por ejemplo. ISPs. Que son muy pequeños. No quiero decir muy pequeños. Porque no quiero que nadie se siente herido. Así que voy a ahorrarme el número. De abonados. Pero. Hemos visto. ISPs. Que son chicos. Y. Y. Les quieren cobrar. Por soluciones de Cegenad. Desde. 100 mil dólares. Hasta 600 mil dólares. Y. Y son. Algunos miles de clientes. Tú dices. Bueno. Obviamente. Hay que ver la estructura de costo. Y eso. Pero. A lo que quiero llegar. Es que muy probablemente. ISPs pequeños. No van a necesitar soluciones de Cegenad. Lo lógico sería. Ir a CIPv6. Y. Utilizar soluciones estándar. Estándar de NAP. Para que no sean. Cajas dedicadas. A esta función. Literalmente. ¿No? A la final va a ser. Más costoso hacerlo de esa manera. Exactamente. Porque sale caro. Y cuanto más. Extendemos. La vida del IPv4. Más Cegenad. Ocupamos. Y más IPv4 públicas. Ocupamos. Porque vamos a extender. Lo que es NATEO. Y sabemos que una regla. Común y corriente de mercado. Es que. Cuanto menos. Tenemos oferta. De un determinado producto. Más se sube. El precio. Y hoy estamos. Con bloques IPv4. En los brokers. Por las alturas. Y cuando metemos. En Cegenad. Jordi tiene muchísima experiencia. En eso. Con los bloqueos. Que. Playstation. Y otros servidores. Hacen con las IPs. Compartidas. Entonces. No es inteligente. Hoy. Ahorrar. Aunque sea. Tres. Cinco dólares. En una CPE. Que no tiene soporte a IPv6. Pensando que no. Eso no me va a hacer falta. Más allá de eso. Estamos tratando. Ya que. Solamente el protocolo IPv6. Tiene. Muchísimos años. Y todavía. No hemos podido. Llegar a un punto. Donde. Podemos decir. Que mira. Ya no. Ocupamos más. Tenemos una red. Cien por ciento. Independiente. En IPv6. No ocupamos. Más el IPv4. Para funcionar. Ya ha pasado muchísimo tiempo. Y no. Hemos podido. Decir eso todavía. ¿Por qué? Porque seguimos. Invirtiendo mal. Ese es el error. Invertimos mal. Y un. Un CPE. Que se compre hoy. Sin soporte a IPv6. De baja calidad. Posiblemente. Lo tendrás. Que reemplazar. Sustituir. En dos años. Y tendrás que invertir. En otro CPE. A lo mejor. Si hacemos. Bien. Las inversiones. Vamos a invertir. Una única vez. Y vamos. Solucionar. De una vez. El problema. Y hablando. De lo que son CPE. En el concepto. De 464. Exlat. Les traigo. Un otro punto. De reflexión. Que. Es que la mayoría. De los fabricantes. De CPE. No se ha dado cuenta. Todavía. Que el 464. Exlat. Es. Una de las mejores técnicas. De traducción. De coexistencia. Y migración. Del IPv4. Al IPv6. Y por esa razón. La mayoría. De los fabricantes. No tiene soporte. Al 464. Exlat. Pero. ¿Por qué no tiene? Nuevamente. Regla de mercado. Regla de mercado. Si. Yo pongo. A la venta. Esa botella de agua. Y me compran. Yo voy a poner. Más. Y más. Y más. Pero si yo pongo. Esa botella de agua. A la venta. Y no me compran. Yo le voy a. No le voy a vender más. Porque no hay. Quien me quiera comprar eso. Entonces. Los fabricantes. Empezarán. A darse cuenta. De que tienen que implementar. El 464. Exlat. A partir del momento. Que. Los consumidores. Empiecen. A pedirles eso. Mira. Yo ocupo. Comprarle. Doscientas. Trescientas. Mil CPS. Pero. Sí. O sí. Tiene que tener soporte. Al 464. Exlat. Entonces. Esa gente. Que. Fabricantes. Y todo más. Resellers. Van a empezar. A moverse. Para poner ese soporte. Al 464. Exlat. En sus. CPS. Volviendo a nuestro diagrama. En el concentrador microtech. Tenemos. En la parte de WAN. Nombre como WAN. Pero es AppLink. En la parte de WAN. Tenemos conectividad. IPv4. E IPv6. En la parte de LAN. Aquí. En ese escenario. Usamos. DHCP. Versión 6. Pero de igual manera. Se puede usar. El PPPoE. Funciona. Y funciona muy bien. Las rutas. Ruta por defecto. En IPv4. Ruta por defecto. En IPv6. Y una ruta adicional. Direccionando los paquetes. Del NAT64. Que son los paquetes. Con destino. A la red. 64. FF9B. Dos puntos. Dos puntos. Diagonal. 96. Al Joule. Que va a ser el que va a hacer. La traducción. Y le va a enviar. Ese paquete traducido. A la red. En el PLAT. Ocupamos el Joule. Para el NAT64. Y el Bind 9. Para el DNS64. Y vamos. A darle. Una mirada. En el diagrama. En el laboratorio. Ahora vamos. A darle un vistazo. En lo que es. Esa parte del laboratorio. Tenemos aquí. Nuestro border. Tenemos un concentrador. Un BNG. Tenemos una CPE. Y tenemos. Una estación. Y tenemos aquí el Joule. Vamos a darle una mirada. Cómo hicimos. Eso funcionar. Está por redireccionamiento. De puertos. Déjame ver aquí. Vamos a abrirle una. Un otro. Winbox. Bueno. Aquí. 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 Este es nuestro. Border de red. Aquí tenemos. Direcciones IPv4. Obviamente. Tenemos. Direcciones IPv6. También. Están todas documentadas. En la parte de rutas. En IPv6. Es lo que nos interesa. Tenemos. Esa ruta. Que es la 64FF9B. Que está. Se está recibiendo. Del. BNG. Y también. Las rutas. Estáticas. De los rangos. Que estamos usando. Para la entrega. Interna. Tenemos aquí. Una ruta. Del Joule. IPv6. Address. Sí. Tenemos aquí. Una IP. Versión 6. Para el Joule. También. Y tenemos. Una IP. Versión 4. Para el Joule. También. Que está. La interfaz. Ether 5. 250. 10. Es la IPv4. Del Joule. Bueno. Ahora. Vamos a darle. Una mirada. En el concentrador. Ese nos interesa. Muchísimo. Y. Ese es el concentrador. Aquí tenemos. Direcciones IPv6. De AppLink. Y una dirección. Que está conectada. Al Joule. Directamente. Por esa interfaz. Ether 4. Y es. Por donde vamos. A enviar. Los paquetes. Que se traducirán. En el Joule. En IPv6. Routes. Tenemos. Algunas rutas. Que se me cargue. Aquí. Tenemos. Esa ruta. Que es la ruta. Del 64. FF9B. Es el rango. Especificado. Para la traducción. Y estamos enviando. Al Joule. Todo lo que vaya. Con destino. A esa red. 64. Dos puntos. FF9B. Dos puntos. Dos puntos. Diagonal 96. Vamos a enviarle. Al Joule. Y tenemos. También. Obviamente. Una IPv4. Aquí. Para gestión. Y todo más. En IPv6. De HCP. Versión 6. Server. Tenemos. Un servidor. De HCP. Que está entregando. Bloques. Rangos. IPv6. A nuestra CP. Incluso. Ya. Asignado. Un diagonal. Ok. Ahora. Vamos a darle. Una mirada. En la CPE. La CPE. Está con la dirección. 9014. Déjame ver. Si ya tengo. Abierto aquí. Sí. Sí. Aquí en la parte de interfaces. de red. Tenemos. Tenemos. Recibido por la UAN. En IPv6. Tenemos. Un rango diagonal. 56. Recibido por la UAN. En IPv4. ¿Qué tenemos ahí? ¿Alguna dirección IPv4? Nada. No tenemos. Aquí en la interfaz LAN. Red interna. Tenemos un bloque. Un rango diagonal 60. Direccionando la interfaz. Y obviamente entregando direcciones IPv6 globales a los dispositivos que allí están conectados. Y tenemos una IPv4 privada. 192. 168. 1. 1. 1. Con DHCP, obviamente. Nuevamente, en el segmento de red interno del usuario, el dispositivo recibe direcciones IPv6 globales y recibe direcciones IPv4 privadas por DHCP. El dispositivo no sabe que está pasando por un 464XLAT cuando envía paquetes a redes IPv4. Y tenemos aquí el 164, que es el 464XLAT. ¿De dónde vino eso? Aquí en la parte de sistema, software, obviamente no me va a cargar porque no tiene conexión. O no sé si me va a cargar. 464XLAT. No, no me va a cargar. Pero aquí en la parte de software, solamente meterle ahí el 464XLAT. Descargar el paquete. Instalar el paquete. Y después de eso, automáticamente, el OpenWRT ya le va a crear esa interfaz virtual para el CELAT. Todo automático. Y el dispositivo. Es una estación. Un Ubuntu Desktop 16.04. Aquí estuve jugando incluso con algunas direcciones muy conocidas en IPv4. Yo le di aquí el comando. Voy a repetirle el comando. Le di un DIC a ipv4.google.com. O sea, yo quiero saber cuál es la IPv6 del dominio ipv4.google.com. Y ese dominio no tiene IPv6 configurada. Tiene solamente IPv4. Entonces, ¿cómo voy a tener una respuesta de IPv6 a un dominio que no tiene IPv6? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién me va a dar la respuesta de IPv6 a un dominio que no posee IPv6 configurado en su entrada DNS? ¿Quién me va a dar la respuesta? Nadie sabe. Jordi sabe, pero no quiere contestar. DNS64. Recuérdense que Ale estaba comentando temprano sobre las respuestas fake que el DNS64 le da a uno que pide una IPv6, una respuesta en IPv6 a un dominio que tiene solamente IPv4. Entonces, el DNS64 es el responsable por esa información que ahí está. Déjame ver si consigo ponerla un poco. Ahí está un poco mejor. Entonces, el DNS64 es el que me da esa respuesta. ¿Y cómo tenemos en el concentrador una ruta que dice que todo lo que sea con destino a 64, IPv9, se va al PELAT? Obviamente, aquí podemos acceder al sitio IPv4.google.com. El dispositivo recibe IPv4, recibe IPv6, pero la ONU no tiene, la CPE no tiene nada de IPv4 configurado. Aquí, en ese escenario, estamos entregando el IPv4 como un servicio. Y el NAT de ese IPv4, ¿quién lo hace? Es el Joule. El NAT de ese tráfico IPv4, el Joule es el que está haciendo. En la CPE, es completamente transparente, le agarra el paquete, le envía el Joule y el Joule hace todo el trabajo. Y de igual manera, si yo quiero acceder al sitio IPv6.google.com, también me va a cargar porque también tengo IPv6 global configurada. Pregunta. Ya me está aquí demasiado aburrido porque nadie pregunta, che. Yo hablo por los codos. Soy Douglas. Wesley, una buena cuestión que usted colocaste sobre quién irá a hacer la respuesta de DNS, quién irá a hacer el NAT. Cuando usted mostraste aquello diagrama de la caja de Joule, es mucho similar con la topología que se usa con la caja de Sigenat. Casi lo mismo. Y viene una segunda pregunta. Digamos que por balanceo de carga o por alta disponibilidad se quiera colocar dos cajas de Joule. Cómo, cómo eso es tratado. Creo que esté relacionado con la, el bloque 64, no me acuerdo exactamente. Tiene que definir uno, uno rango para uno Joule, otro rango para otro Joule. No, lo mismo. Porque por dónde vas a ir. Y eso es, esa es la, es una pregunta. Sí. Y complementariamente es, eh, cómo, cómo yo sé, por ejemplo, hacer los logs de conectividad para afuera. Por ejemplo, ese Joule usó una, una, una puerta de IPv4 para afuera. Y yo preciso hacer el rastreo. Cómo, cómo hago para eso. Sí, buena pregunta. Hay posibilidad de usar el mismo bloque, usar SMP para que, en IPS, para que cada paquete salga por un lado y ahí hacer un algo de balanceo. También se puede usar, eh, o segmentar el bloque, usar protocolos de ruteo. Y el Joule tiene su propia parte de logs y también se puede exportar estos logs a un Syslog. Entonces, hay ahí la parte de logs donde está todas las asignaciones de puertos IPv4 de salida para cada conexión en IPS6. Jorge. Wesley. Wesley, hay una pregunta de Henry Godoy, que está de la forma remota. Un abrazo, Henry. Un abrazo, Henry. Dice, Wesley, con tu experiencia en ISP, ¿cómo podemos aumentar la adopción de IPv6 en los CPs? El problema sería el usuario que no le cobra a su ISP por entregar IPv6 en su suscripción. La responsabilidad, bajo mi punto de vista, de implementar el IPv6 y de hacer con que el IPv6 funcione y que sea, y que tenga la mejor adopción es del ISP. Entonces, cuando el ISP deja que el cliente pueda elegir cuál es la CP que él quiere comprar, obviamente, ¿quién aquí cree que el cliente va a elegir la mejor CP o la más cara? Nunca. Nunca. Entonces, no podemos delegar esa responsabilidad al cliente. La responsabilidad tiene que ser del ISP. El ISP tiene que tener esa conciencia y tiene que también, obviamente, educar al cliente, concientizar al cliente de que todo lo que se está entregando junto con el servicio de conectividad es lo que va a hacer con que el servicio de internet sea un excelente servicio, sea un buen servicio, sea el que el cliente está pagando y que le pueda sorprender al cliente. Entonces, la mayoría de las veces yo veo, principalmente porque a mí, ya creo que ya quedó claro para todos ustedes aquí, me gusta enseñar, capacitar, hablar por los codos y yo veo que la gente de los ISPs no usan las herramientas disponibles en el mercado como videos, imágenes, Instagram y todo eso para concientizar a los usuarios. Hace un tiempo estuvimos hablando, yo hago parte de un grupo en WhatsApp de pilotos, porque yo soy piloto de avión y en ese grupo hay un ingeniero de seguridad de Meta, Facebook, vive en Estados Unidos y estábamos hablando y platicando sobre lo que es IPv6 y me estaba comentando que ya está full IPv6 y que tuvieron que revisar todo lo que son políticas de seguridad y un otro piloto en el grupo nos preguntó, ¿pero qué es IPv6? Él no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque seguramente el ISP no hizo una concientización y ahí nosotros ilustramos que un ISP hoy día que no entrega IPv6 es como un piloto de avión que decide no usar más GPS para navegar. Yo quiero navegar solamente por cartas en papel, mirando las estrellas, haciendo cuadrantes así y así me voy. O sea, dejamos de usar el GPS y el autopilot del avión y pasamos a volar rudimentariamente. Es exactamente así. El ISP hoy día que no entrega IPv6 está dejando de entregar al usuario lo que el usuario está contratando. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el principal servicio que el usuario contrata de ustedes? Conexión a la internet, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo estándar de internet? ¿Es el IPv4 o el IPv6? Jordi, ¿cuál es el protocolo? El estándar. Entonces, si dejamos de entregar el IPv6, estamos dejando de entregar una parte de la internet al usuario. O sea, él no está contratando. Es como comprar allí 10 kilos de harina y llevar solamente 5. Y no 5 más, porque hoy 70, 80% del tráfico es IPv6. Entonces, estamos llevando, el usuario que tiene solamente IPv4 está llevando 20% de lo que es capacidad y cantidad de tráfico que podría estar utilizando en IPv6. Bueno, aquí ya hicimos ese repaso. Ya vimos que funciona. Pero, ¿cuál es la magia que está por detrás de eso funcionando? Déjame ubicar aquí mi terminal nuevamente. Aquí el Joule 9010. Aquí está el Joule. Aquí en esa máquina de Joule, yo tengo tanto el Joule, cuanto el Bind 9 ejecutando el servicio de DNS64. Entonces, vamos darle una mirada en el archivo de Vind. Named.conf.options. Aquí tenemos ese archivo, obviamente, no hicimos nada referente a seguridad. Aquí está completamente abierto el DNS en IPv6, escuchando de todos los lados, permitiendo consulta de todos los lados. Y tenemos la entrada del DNS64. Para el 64, FIP9.2.2.96. Entonces, aquí, en esa parte, el Bind va a hacer o va a crear entradas DNS en IPv6 para dominios que tengan solamente direcciones IPv4 configuradas en sus entradas DNS autoritativas. Yo puedo usar aquí una IPv6, un rango diagonal 96 de mi asignación de LACNIC, de lo que me entrega LACNIC. Sí puedo. Sin problema alguno. Ok. Entonces, el DNS64 nos resuelve así. Déjame ver aquí. Tengo un fichero Joule.sh. Ese Joule.sh está haciendo lo siguiente. Subo el módulo de Kernel, ModProbJoule. Después, voy a crear una instancia NetFilter con el mismo pool 64, FF9B, 2.2.96. Y después, voy a crear una segmentación de puertos ahí por direcciones IPv4, tanto para ICMP, cuanto para UDP y TCP también. Obviamente, en el sitio de Joule, en el GitHub de Joule, hay un montón de material de consulta que les va a ayudar a cómo configurar eso en el escenario real de ISP. Ok. Pero para eso, básicamente, estamos haciendo un NAT a esa IPv4, obviamente privada, porque estamos en laboratorio. Pero aquí entrarían las IPv4 públicas de ustedes. Y tenemos el JouleStatsDisplay. Aquí nos muestra las requisiciones recibidas, las traducciones ejecutadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el Joule recibe el paquete en IPv6, hace el NAT, le envía a la red IPv4, el paquete vuelve otra vez, le hace nuevamente la conversión a IPv6 y le envía a la CPE. De una manera muy, pero muy simple. Puedo usar el Joule en mi ISP sin ningún problema. Hay ISPs que están usando en implementaciones, algunos obviamente implementaciones chicas, porque las CPEs no tienen tanto soporte al 464XLAT, pero sí se puede usar. ¿Puedo usar el Joule en un escenario de una universidad o de una empresa? Sí, se puede. De hecho, el compañero Henry, que estuvo ahí enviando preguntas por el chat, tiene una implementación, una de las más lindas que he visto en ambiente corporativo de Joule, en redes corporativas en el ambiente de la universidad. Los dispositivos reciben solamente IPv6 y tienen acceso a todo. Funciona muy, pero muy bien. Es un escenario donde mueven una gran cantidad de tráfico también porque es una universidad de un tamaño interesante, tanto en alumnos, cuanto en dispositivos que a veces son dos, tres por cada alumno. Bueno, déjame ver si me falta algo más aquí. Eso no. Ese. ¿Alguien ahí quiere probar el acceso? Del CIT. A ver si funciona. Bueno, tenemos ahí un tiempo para preguntas. Son tres y treinta. Tenemos tiempo para preguntas sobre implementaciones de 464XLAT, Joule, contribuciones. Si quieren agregar algo, hacer algún aporte de su escenario de cómo están implementando IPv6 en sus redes. Me gustaría mucho saber de la experiencia de ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Por favor, preséntese. Nombre, país, empresa, para que todos nosotros podamos conocerte. Ok. Soy Sergio de Telecel de Bolivia. Estamos ahorita en un proceso de implementación de IPv6. Pero hay un poquito para entender cómo esto integra o la recomendación del ecosistema completo, tomando en cuenta la parte de provisionamiento. Ahorita estamos viendo un poco la parte de tránsito, tráfico ya, digamos, consumo. Pero hay el provisioning, el billing, portal cautivo. Hay varias variables que entran en la ecuación a la hora de tomar una decisión fidencial para poder ir por un camino u otro, ¿verdad? Y justo estamos en esa etapa y nos está deteniendo justo el provisioning, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser una empresa grande con tráficos arriba del tera, entonces cada variable es magnificada. Y en la recomendación o sus comentarios sobre los despliegues para ISPs grandes que tengan ecosistemas más complejos, ¿no? Para poder tomar un camino más adecuado. La primera cosa que yo te recomendaría y creo que seguramente ustedes tienen allí es un software de gestión de ISPs, un CWMP, un GINACS, TR069, para hacer esa parte de provisioning. Porque como tenemos distintas clases de CP con distintos modelos de configuración, si la CP soporta el TR069 es muchísimo más fácil hacer allí la implementación, crear el script, el perfil y hacer con que el TR069 haga esa tarea de aprovisionar y de configurar. De hecho, es una de las maneras más sencillas actualmente de implementar el IPv6 si el técnico instalador no le habilita el IPv6 en la ONU o en la CP, es usando el TR069. En la parte de billetaje, yo entiendo que la mayoría de los sistemas hace billetaje o por el serial de la CP o por el MAC o a veces si usan PPPoE por el usuario y contraseña del PPPoE o si usan IPOE hacen también por ahí por la interfaz. Entonces, eso depende mucho y creo que está en una capa un poco más abajo del IPv6, estaría más en la capa de transporte. Quizás hay algunas implementaciones que usan también el DOCSIS, donde se monitorea directamente el modem, el cable modem en sí. Y de ahí sacan lo que es billetaje, porque todo el tráfico es contabilizado. Entonces, básicamente sería partir por ese camino. Hay empresas, hay implementaciones que son bien mezcladas, podemos decir así, de CPS, de marcas, fabricantes, modelos. Y ese es el camino que la gente está tomando, usar software de gestión con TR069 y hacer la billetaje por la conexión y no por la IP que tome el usuario. Ok, y sí, justamente esa era la otra pregunta, porque en nuestro ambiente está, la mayoría de nuestros clientes son sobre DOCSIS. Entonces, ahorita estamos sobre HTC. Entonces, tú sabes que tiene dos interfaces, una de provisioning y la otra de tráfico. Sí, si quieres saber un poco más sobre DOCSIS y todo más, te recomiendo ubicar en la lista de LACNOG Alejandro de Gidio, de Telecentro en Argentina. Tiene una de las más lindas implementaciones de IPv6 con 464XLAT sobre DOCSIS y está ubicada en Argentina. Muy participativo en nuestra comunidad, muy receptivo. Entonces, seguramente te podrá dar algunos tips. Si incluso puedes abrir eso directamente en la lista de LACNOG, es interesante porque hace con que otros también puedan aprender del escenario de implementación. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna pregunta remota? ¿No? ¿Alguien más quiere hacer sus aportes? Me gustaría saber a los que están implementando, qué están haciendo, cómo están haciendo, cuáles son los desafíos. ¿Cuáles son las dudas? Ahora es el momento de compartir. ¿Nadie? Bueno. Ya está liberado. Jordi Palet, de nuevo. Un tema que creo que no has comentado, no sé si lo tienes previsto para la siguiente sesión, es el uso de DNS-64 en 464XLAT. No es obligatorio, es recomendable generalmente, pero no es obligatorio. Así como en entornos de solo NAT64 sí que hace falta, en este caso no. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema de qué volúmenes de tráfico adquirimos cuando desplegamos IPv6 en la red. Nosotros estamos haciendo despliegues en muchos ISPs de todo el mundo y, por lo general, cuando un ISP cuyo tráfico es mayoritariamente residencial, clientes residenciales, llegamos a volúmenes de hasta el 80, 85% y 90% de tráfico IPv6. Es decir, que esto es muy importante porque quiere decir que con 464XLAT lo que logras es hacer un cambio, digamos, una transición, no una migración, sino una transición muy rápida hacia IPv6, reduciendo drásticamente la carga de uso de direcciones IPv4. Y dado que con 464XLAT, concretamente con el NAT64, esas direcciones se asignan siempre de forma dinámica, no tienes repercusiones, por ejemplo, de limitaciones de número de puertos por usuario y, al mismo tiempo, estás maximizando el uso de las direcciones IPv4. Lo que implica que tus direcciones IPv4, en lugar de ir siendo cada vez más, son cada vez menos. Y eso implica también, a su vez, valga la redundancia, que si tú necesitas menos direcciones IPv4, lo que vas a lograr es que esas direcciones las puedas transferir a otros que las siguen necesitando, con las políticas de transferencia que tenemos, y con esas transferencias vas a pagar tu despliegue de IPv6. Es decir, que al final estás recuperando la inversión que has tenido que hacer inicialmente. Eso, precisamente, es uno de los aspectos que, cuando tú comentabas antes del tema de lo difícil que es encontrar CPS con buen soporte IPv6, con 464XLAT, muchas veces se plantea, ¿realmente me merece la pena depender de CPS de fabricantes o puedo comprar CPS en AliExpress, por decir algo, y hacer mi propia versión de firmware? Eso es factible. Nosotros lo hacemos en clientes y al final sale muchísimo más barato que comprar CPS. Y de mejor gestión también. De mejor gestión, de mejor calidad. De Wi-Fi 6 en lugar de Wi-Fi 5 por el mismo precio, por menores precios. No estás atado a un fabricante. Tienes la posibilidad de gestionar la interfaz del CPS de la forma que a ti te interese. Sí, cuando se resetee, vuelve a la configuración que quieras. Eso es. Muy bueno. Y, sobre todo, que realmente lo que estás consiguiendo es un ahorro importantísimo, porque, como digo, al tener, sí que parece que estás invirtiendo en el CPE, pero, en realidad, al invertir en el CPE, reduces tu coste en inversión, tu CAPEX, tu OPEX, en direcciones IPv4, con lo cual, al final, suele ser ventajoso. Hay un par de RFCs. Nunca me acuerdo de los dos. Uno es el RFC 8585 y otro es el RFC, ahora vuelvo y lo digo porque no me acuerdo, que es el Recomendaciones de Despliegue de NAS 64464XLAT. Es un RFC bastante extenso que habla de todos estos temas. Si alguno tiene dudas, yo estoy aquí toda la semana también para lo que haga falta. Sí, claro. Aprovechando ahí que comentaste sobre ese tema de tráfico, ahí les traigo una gráfica de un alumno nuestro que ha tomado un curso con nosotros en Cancún hace 30 días. Y en 30 días, ya implementó aproximadamente 800 usuarios con IPv6 y ya tiene un tope de 700 megas solamente en tráfico IPv6. O sea, de estos 800 usuarios, un 70-80% ya fue directamente a IPv6 y se redujo todo lo que sería tráfico en IPv4, NAT y todo más. Entonces, hoy día, dejar de implementar IPv6 es hacer más uso de IPv4, invertir más, gastar más plata y creo que no es el camino que la mayoría de ustedes quiere seguir. RFC 8683 y RFC 8585. Gracias. Una complementación, Douglas. Usted comentaste sobre el 4.4XLAT. Yo percebo acá que es una cosa casi que una distancia muy leja de la realidad de los ISPs brasileños donde ven y también a otros países. Pero la pregunta es, ¿es posible que yo tenga que adoptar a 4.4XLAT? Yo tengo que hacer de manera turnkey para toda la red o puedo hacer eso para una parte de la red, una parte usar CGNAT con DuoStack? Eso es una pregunta con objetivo de abrir lo tópico porque sabemos que las personas de ISPs son todas muy desconfiadas de todo. Entonces, proponer lo tópico porque no es... En la misma red no creo que sea interesante hacer ni que sea una implementación interesante, pero sí un otro VLAN de servicio y le vas asignando a los clientes ahí a ese VLAN de servicio en una red JIPON, por ejemplo. Y estos clientes de este VLAN tienen el 4.6.4XLAT. El del otro VLAN tiene el PPPOE o el DHCP con el dual stack, con el doble pila. Entonces... Eso es exactamente lo que yo pienso sobre... Porque no tenemos bala de plata. No tenemos bala de plata, ¿cierto? Entonces, estaba comentando hoy por la mañana con Jordi. Usamos las soluciones que son las mejores para los escenarios que son los mejores. Aquellos que nos encajan, nos adaptan, usamos otras soluciones. Eso es la inteligencia de la tecnología. Sí. Entonces, podemos usar una parte acá, una parte a la. Solo para que tranquilizar. Ah, no, tendré que ver toda mi red. Y eso acaba siendo como un obstáculo que pasa con que los ISPs protege más y más. No es ese objetivo. Y ni en doble pila. Hasta una implementación en doble pila, en dual stack, se puede hacer por partes. Entonces, al inicio, haces un buen laboratorio. Comprobar que todo funcione. Ok, listo. Entonces, ahora voy a virar ese nodo. Y ahí, implementas ahí. Por la madrugada, haces la implementación, el cambio, para que tenga el más bajo impacto posible. Y listo. Ya tenés un nodo en IPS6. Ahora voy a concentrar mis esfuerzos en un otro nodo. Y así, despacito, cuando ves, ya tenés todo migrado. El detalle es que la gente quiere hacer todo de una sola vez y de una sola vez. Es imposible. Pero tampoco es inteligente postergar. Porque cuanto más tiempo dejamos, más crecemos la red en IPS4. Y cada vez más difícil se vuelve a migrar todo IPS6. Entonces, si empezamos migrando algunos nodos, las nuevas implementaciones, ni caso de usar solamente IPS4. Si voy a abrir una nueva ciudad, un nuevo nodo, doble pila o 464XLAC, ya implementar con IPS6, ¿por qué? Es un lugar a menos para preocuparme mañana cuando quiera hacer el cambio. Entonces, si hacemos así, se vuelve más fácil la tarea. Respondiendo un poco a lo que decía Douglas, precisamente, una de las cosas que nosotros recomendamos es, evidentemente, hacer un buen análisis de la red existente, del equipamiento existente. Porque por mucho que digamos que la mejor tecnología es 464XLAC, no siempre vas a poder desplegar 464XLAC en el día uno en toda la red. Y no me refiero de hacerlo overnight, porque evidentemente hay que hacerlo con una cadencia que te permita, digamos, sobrevivir a incidencias y no saturar el gel desk, etc. Pero lo que sí que es muy importante es determinar si realmente te compensa decidir optar por una sola tecnología o buscar una mezcla en función, por ejemplo, de qué CPS tienes, qué fabricantes, qué soporte te dan. En un caso reciente que nosotros estamos desplegando IPv6 ahora, lo que hemos hecho es, básicamente, por supuesto, hacer una buena capacitación al cliente, estudiar la red, analizar todos los elementos de la red, desde los CPS actuales hasta CPS que están en proceso de compra, equipamiento actual en la red, equipamiento que está en proceso de compra, y decidir en función de eso qué alternativas de mecanismos de transición son las que parece, y digo parece porque en una primera fase es un análisis muy teórico, digamos, que pueden ser convenientes. Entonces, una vez que haces eso, tienes que ver también el tema del plan de direccionamiento fundamental. Hoy no hemos tocado el tema del plan de direccionamiento, pero esto es algo fundamental. Y implementar incluso un piloto, es decir, vamos a ver, por ejemplo, si hago dual stack puro, si tengo suficientes direcciones IPv4, porque si no eso es imposible, y desafortunadamente esa es la mayoría de los casos, o si me voy a una mezcla porque ya hay carry-reignat, de carry-reignat en modo dual stack, con lógicamente direcciones IPv4 privadas y globales IPv6, si hago un DS-Lite o un MAP, MAP-T, MAP-E, o si hago 4.6.4xLAT. Y además, en cualquiera de estos casos, ver si esa implementación de DS-Lite, de MAP o de 4.6.4xLAT, la puedo hacer con un software que ya trae el CPE, o tengo que diseñar mi propia versión de firmware para los CPEs, optar por algo que ya esté en el mercado, como puede ser OpenVRT, si son CPEs soportados directamente. Siguiente paso, hacer un piloto, un piloto de laboratorio, típicamente, y probar las diferentes alternativas, ver cómo se comportan con tu ACS, con tu software de gestión TR69, etcétera, comprobar el funcionamiento, ver qué cosas fallan, qué cosas no fallan, no debería de fallar nada, evidentemente, si falla seguramente es un problema más de cómo lo estás implementando, y ahí el siguiente paso ya es un piloto de producción. Ahora bien, en esas fases, lo que vas a determinar es, como digo, en función de escenarios de equipamiento que tengas en la red y de soporte de los CPEs, vas a determinar si aunque tu objetivo al final sea teóricamente 4.6.4xLAT, que yo desde luego apuesto por ello, si te interesa que en una primera fase sea 4.6.4xLAT o te debes de permitir el lujo de decir, resulta que tengo un 30% que va a poder ir con 4.6.4xLAT o un 0% que vaya con 4.6.4xLAT, pero sí que puedo tener un 90% o un 100% que vaya con DSLIT o Carrier Reignat con IPV6, etcétera, y decidir si en un plazo razonable de tiempo, un año, dos años o menos, porque a veces son cuestión de meses, puedo tener esa versión de firmware con 4.6.4xLAT y hacer, digamos, una doble transición o una transición en dos pasos. Eso que en principio a priori puede parecer como que te echa un poco para atrás, que dices, ¿para qué voy a hacer dos pasos? Al final sale ventajoso, porque como digo, con 4.6.4xLAT te van a sobrar direcciones IPV4 que van a pagar ese cambio y mucho más. Muchísimas gracias. Wesley, hay dos comentarios, participo en remota, ambos son de Henry y Godoy. El primero es, hemos visto muchos ISPs que terminan entregando IPV6 con doble pila, pero aún se resisten a activar sus propios servicios básicos como DNS, correo electrónico, que aún solo responden en IPV4. Y el siguiente comentario es, con respecto a Yul, con respecto a una pregunta publicada sobre la auditoría, Yul proporciona un registro completo de todas las traducciones 4.6.4xLAT y puertos asignados que se pueden usar en una demanda. Gracias. Ahí contestando la pregunta de Douglas sobre el log. ¿Alguien más que quiere compartir su experiencia? Bueno, entonces me resta agradecerles por la paciencia y también por la colaboración y la participación de todos ustedes ahí con sus preguntas y sus dudas. Y obviamente estaré por toda la semana en el evento. Cualquier duda o si quieren acérquense a mí, estaré ahí solicito para que podamos platicar un poco sobre implementaciones de IPV6. ¿Alguien más que quiere? ¡Gracias!